Escucha El mundo es verdaderamente de quien lo piensa. Escuchad, amada, escuchad, amadas, escuchad, damas en general. Lo nuestro fue posible porque venía en un poema. Un poema, os explico, una manera diferente de concebir el horizonte, el límite, la zozobra, la caída. Lo hemos aprendido todo, mi amor, casi todo, porque venía en un poema. Poema Otro alado Llego a volcánica Mujer sostenida en el aire más de dos siglos por la vertiente oceánica de un verbo enamorado Hombre declinando, sin poder caer nunca del todo Sin poder tocar fondo jamás Y un poema también es una pequeña ola Sin corazón, sin vientre Acariciando suavemente a una piedra muerta Fuimos alcántara Fuimos alcántaras Nueces perdidas Hojas de periódicos olvidadas Te digo, mi amor Quiero que entiendas exactamente lo que te digo, mi amor Si llegamos a sentirnos viejos, estamos perdidos Uno debe sentirse un hombre de su edad Una mujer, se entiende Y si alguien me confunde con un joven Será para faltarme al respeto con menos trabajo Aunque yo no lo tenga Y si alguien me trata como a un viejo Es porque considera que soy descartable Pero yo, tú si quieres Sigo siendo un hombre de mi edad Juventud y vejez Dos argucias de los sistemas del Estado moderno Sabemos que un niño de ocho años Puede considerarse un experto en matemáticas Llamadas por algunos superiores O problemas de la lógica emparentada Con la producción de conocimiento Y un viejo de ochenta años Puede dar una conferencia de siete horas de duración En pie O echarse un polvo tranquilamente En esta misma playa Desde donde te escribo ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un viejo Cuando un río de lava hirviente baja de la montaña? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer Frente a un tifón marino O frente a una borrasca loca y sedienta? Adiós mar Ahora volveré a hacer las maletas Y mañana partiré Espero encontrarme contigo En algún mar perdido En diciembre En alguna playa argentina Aquella de mi juventud Te amo mar Y después de haberte descubierto Te entrego Para que ella Haga su deseo Amor mío Amor mío Amores Estrellas Lejanas soledades Tierras fértiles Amor mío Amor mío ¿Serás algún amor? Hoy me termino de dar cuenta Que la vida misma Tiene su oscuridad Todo fue bien Entonces Podemos comenzar Y los carmenas Alcaldas a mi mujer Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es dedicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico De la Monclo Poetas Despiertos En acción A por ello Ahora Clemence Lonis Va a cantar Una canción Una voz cerca Por la radio Lo dijo Hoy si quieres ver Hoy si quieres verlo Nunca he visto Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Si quieres oír lo que todavía no fue Es ir en coles sin armas A defender lo que no existe Sal a la calle Sal a la calle No dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle Ver como blanca paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle y no detesto grita con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver, oír temblar la voz de un pueblo Sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles Amor, justicia, pan para todos Hermosa libertad Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle, sal a la calle todas las preguntas que quieran. Pero no pregunten de Vicente Huidobro. Eso decía, no es duda, ¿no? Saludamos en este año a la prensa libre. Le recomendamos no deje de atentar contra usted. La libertad le estará esperando después de sus prejuicios. Les habló el amigo invisible. ¿Tenemos algún chiste por ahí? ¿O pasamos a Don Mejor? Pasar a la concha tu madre. No, la serie sexual. Dice Norma que no sean así, que estamos transmitiendo. Bueno, llegamos entonces al espacio de Don Mejor o algo de política inesperada. ¿Qué es lo que se hace? Sí, sí, muy inesperado. Se está celebrando este fin de semana el Congreso del PSOE. Sabemos que recientemente han relegido a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. Y, bueno, la semana pasada hablábamos de esa moción de censura que presentó Podemos y que no recibió el apoyo por ejemplo del PSOE. ¿Planteo alguna pregunta? ¿Qué pregunta, pregunta? ¿De fin de los derechos obreros del PSOE? No. ¿Y qué puede ofrecerle Pedro Sánchez a la política española? Si el PSOE actualmente o alguna vez ha defendido los derechos de los obreros, de los trabajadores y qué puede ofrecerle Pedro Sánchez a la política española en este momento. Bueno, es el Partido Socialista Obrero Español. Sí. Así que se deduce de que sí, algo hizo, ¿no? Por los derechos de los obreros. Bueno, cuando fue fundado por Pablo Iglesias, sí, lo que pasa que también se ha deteriorado un poco, ¿no? el PSOE en Europa. Quizá por eso que los países socialistas sacan al proletariado del lugar del proletariado pero para hacerlo burguesía, ¿no? Ellos se hacen burguesía. Claro. ¿Se acaban aburresando o qué? Digo, los ejemplos que vemos de los partidos socialistas en Europa, España, Francia... Pero es una manera de engañar al proletariado a los obreros porque de alguna manera le hacen sentir que comprando bienes de consumo, yendo a los centros comerciales y adquiriendo cierta capacidad de consumir lo que ellos nos proponen, alcanza cierto bienestar o libertad cuando la única libertad es defender lo que cada uno o esa clase obrera pretende conseguir como, ¿no? Como la dignidad humana y eso viene en el pensamiento, no viene por irte a comprar unos zapatos. Pero que le han privado su capacidad de pensar. Claro. La gente no piensa, la gente se cree que vive bien. La gente se cree que un político lo van a poner ahí para decirle algo. Se creen esas cosas. que un político lo van a poner ahí y va... Y va a defender sus derechos. Ah, que ningún político defiende. Bueno, igual hay algunos... A mí me gusta el revilla, ese revilla, me gusta el decantable, ese no te gusta a ti, Elena. Yo creo que tienen que tener unos valores muy... ¿no? No sé, el tema de la pérdida de valores es lo que... o la ideología de los poderosos se la meten por el culo. tener cojones, ¿no? Claro, o sea, es decir... Porque en la moción de censura, Pedro Sánchez ni apareció, ni criticó al partido, ni dijo ningún... Pero todavía no está Pedro Sánchez, ¿no? Sí, 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 sí. Pero podría haber ahora... Sí, porque todo el mundo destacó... Pero lo podría decir que... No sé, que está bien, está diciendo que ahora quieren ser de nuevo la oposición porque han perdido incluso su puesto de oposición, ¿no? Que ahora la verdadera oposición es Podemos. Entonces, ahora reclaman de nuevo su puesto de oposición, por lo menos, algo. Pero vamos a ver si lo consiguen. Que de alguna manera podemos decir que Podemos en su intento dialéctico, ¿no? En tanto son los únicos que están hablando de una forma de pensar diferente a cómo se está haciendo, pues intentar eso, despertar a la gente, ¿no? De esa alienación a la que estar sometidos. Porque si no, ¿cómo un pueblo que no vive bien va a votar al PP? ¿Cómo va a salir reelecido ese partido que no se está... Pero dentro de la mano, no hay que meterle nada, sino quitarle esa, ¿no? Esa ideología la que está sometido sin saberlo. ¿Verdad? Lo que leíamos del texto de Menaza, ¿no? Que venía a decir que había que sacar cosas de la... del proletariado en lugar de ponerlo. Claro que lo que había... El genio pensaba que había que poner algo, ¿no? En el proletariado. Algo que le habían quitado en un proceso de alienación, ¿no? Había que quitarse, que ponérselo en el proceso de desalienación. Que es lo que hicieron y ahí fabricaron burgueses. Claro. ¿Y no? Sí, porque le quitaron... Le metieron la burguesía al proletariado. Pensaban que lo que le habían quitado con la alienación era la burguesía y que había que devolverle la burguesía al proletariado. Pero... Pero no. Tenía como educarlo. Educar al proletariado como darle cosas para educarlo. Darle conocimiento. La burguesía es la ideología burguesa, ¿no? Lo que pasa que el psicoanálisis dice, no, hay que, para desalienar, hay que quitar eso que le ha sido impuesto. Y que no defiende, no le defienda a él. Es decir, algo que hay de ti que no trabaja para ti, que trabaja para el poderoso. Claro, lo que de ti trabaja para el poderoso. Porque esa es la cuestión, ¿no? Que planteamos. Y ahí, por ejemplo, si os parece, retomamos algo que habíamos hablado las semanas anteriores de ese ataque a distintas disciplinas terapéuticas por parte, bueno, por parte de los colegios oficiales de médicos de España y que la organización médica prensa está a favor, ¿no? Que la prensa está a favor y también trabaja para ellos. La prensa también trabaja para ellos. Se ve que ha habido mucho dinero. O sea, han recibido mucho dinero porque si no esa defensa ultranza de los laboratorios, ¿no? frente o contra otras disciplinas que también son médicos y que además se forman en otras disciplinas. Pero pasaba ya hace años porque, ¿no? Ya hace años desde los medios de comunicación o de instituciones podemos decirlo inquisitoriales que no quieren que se modifiquen las cosas ya se atentaba contra las disciplinas entre ellas el psicoanálisis porque esto también es un atentado al psicoanálisis esto que están haciendo. ¿Qué ha puesto el psicoanálisis entonces defendían o publicaban o difundían a pensamientos o pensadores que trabajaban para esos modelos para los modelos positivistas porque es solamente el positivismo y tenemos un artículo donde se muestra que es una mierda el positivismo. ¿Podemos leer algo de ese artículo? ¿Hay algo? ¿Lleamos algo? ¿Lleamos algo? ¿Lleamos algo? Un fragmento pero íbamos a invitar a su publicación que la pueden encontrar en el perfil y que los que amenazan de Facebook después del programa lo pueden leer es muy interesante. A ver director ¿lo vemos? ¿O es muy largo? Hombre no. ¿El comienzo? ¿Sí? Se le hemos ver al final ¿Qué es lo que hemos hablado? ¿Qué es eso que van a leer? ¿Pero el de Bunge? No, el otro el que hemos publicado hoy en Facebook Ah, el de Conversaciones con el Periodista Exacto con Juan Luis Cebrián a Rojo Vivo Vale Entonces desde ¿Y cómo sería todo eso en una realidad más concreta? Exacto De la alienación Le pregunta el periodista que es Juan Luis Cebrián que hace de periodista le pregunta a Miguel Oscar Menaza que hace Grupo Cero Entonces le dice ¿Y cómo sería todo eso en una realidad más concreta? Del concepto de alienación dice Grupo Cero Del concepto de alienación hegeliano se desprende que al hombre hay que devolverle cosas en el proceso de desalienación que el hombre ha puesto fuera de sí en el proceso de alienación Llevado esto ahora a una práctica social concreta daría como resultado que al proletariado después de haber llevado a cabo la toma del poder se le devolvería lo que fuera de él vive como social es decir le devolveríamos al proletariado la burguesía como ocurre sin ir más lejos en todos los países socialistas y llevado a una práctica psicoanalítica concreta se le termina devolviendo al paciente su propio instinto de muerte proyectado sobre el otro desde el encuentro y si no se entiende todavía diré que el concepto de alienación para Marx también para nosotros no es el espíritu poniéndose fuera de sí es el otro social poniéndose dentro del espíritu y haciendo trabajar a ese espíritu para otro que es su dueño de esa manera tan indirecta por lo tanto el concepto de alienación que maneja el grupo cero dice que al hombre en el proceso de desalienación hay que quitarle cosas extirparle sentimientos arrancar del hombre aquello que en el hombre trabaja para beneficio de otro en el caso de la alienación social para la burguesía en el caso de la alienación psíquica para la madre periodista no sé qué decir señor profesor grupo cero no me diga nada estoy acostumbrado al silencio vivo rodeado de mujeres hubo un tiempo que llegué a pensar que usted no me quería por eso luego también por eso de ser descendiente de argentinos llegué a pensar que a usted no le gustaba la poesía ya ves señor periodista estoy muy bien acostumbrado a su silencio y llegué a pensar que usted me guardaba solo para usted que se metía mis versos más de mil páginas en algunos años en el culo periodista no sé qué decirle señor profesor nunca sabe grupo cero no diga nada señor periodista siga preguntándome por el amor vamos hágame alguna preguntita sobre el sexo anímese señor periodista quiere una declaración contra los homosexuales o tiene miedo a los sectores marginales vamos señor periodista alguna pregunta por usted no quiere que le hable de la impotencia de la copa que se vacía siempre antes de tiempo con lo emprendedor que tuve que ser estos años para superar su silencio que hasta podría hablarle de la prostitución de la droga de la salud mental de los españoles y de una burguesía pletórica de prejuicios que usted también representa no tanto en sus editoriales como en sus silencios desde por descubierto señor periodista usted también teme a la oscuridad tiene pánico de caminar por las tinieblas de lo nuevo periodista no sé qué decirle señor profesor bueno muy bien interesante nunca sabe qué decirle el periodista qué tipo de periodismo era no no tengan miedo de caminar por las tinieblas de lo nuevo es un eslogan claro ¿cómo es que su psicoanálisis? bueno usted también ustedes los astronautas que nos siguen también pueden estudiar psicoanálisis también tienen derecho a estudiar psicoanálisis está abierto el plazo de matrícula para los seminarios de estudios psicoanalíticos en grupo 0 llámenos al 91 758 19 40 91 758 19 40 desde Madrid pero también online para todo el mundo hombre Paco pero tú ¿desde cuándo llevas pendiente? desde que lo encontró mi mujer en el coche y le dije que era mío y bueno hay una cosa que queda también pendiente hoy estamos en la segunda vuelta de las legislativas en Francia hay un alto porcentaje de abstención y hay una pregunta que también fúbula porque bueno por ese desencanto de la política actual y por los gobiernos que estamos viendo que son las tendencias ¿será nuestro o es Macron un dictador un nuevo dictador de esta democracia? todavía no todavía no pero a ver no, le van a dar la mayoría absoluta claro entonces ¿qué va a poder hacer? lo que quiera exacto entonces le van a transformar en dictador digo más allá de si tiene la mayoría absoluta y además hay 60% de los franceses que no fueron a votar el segundo turno 60% pero es un representante de los bancos ¿no? no, Macron viene del sector bancario lo han elegido los banqueros europeos ¿no? pero es que eso no se podía elegir para que representen sus intereses ¿se podía entre él y Le Pen? entre dos y Le Pen digo que bueno, no, no había muchos candidatos al principio había muchos candidatos que fueron eliminados y al segundo pero se lo puedo creer se les elimine ponen un fabricando un enemigo terrible y dicen hay que votar al otro porque este es terrible y después le da la mayoría al otro no había agadado ni nada es la otra que ha perdido bueno, debe ser que esto que estamos viendo de la alienación y de la importancia del psicoanálisis para rescatar al sujeto de ese sometimiento es importante tienen derecho a psicoanalizarse pueden llamar al 91 758 19 40 para consultar con los psicoanalistas del grupo 0 Cruz una canción por favor a ver a ver una canción hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día cuando me puse a cantar el rol de la maravilla mi vecina lloraba se reía y bailaba se tocaban las penas desde el corazón yo seguía cantando y sin darme cuenta había congregado a todo el vecindario ella que se dio cuenta que los vecinos miraban miraban cada vez bailaba más y se tocaba las nalgas al ver que ya se movía con talento y distinción cada vez más fuerte más rojito más amor cada vez cante más fuerte más rojito más amor él y a la profesora de ciencias naturales se quitaba la camisa mientras se abrazaba a mí su marido que estudiaba ciencias comparativas al ver que me gustaba se quería su integral su mujer le consolaba la y que no lea a los gritos es nuestro cantor nos sufras ven y besalo también es nuestro cantor nos sufras ven y besalo también el marido se abalanzó para besarme en la boca y mi vecina curiosa al pobre hombre increpó si tú besas al cantor yo besaré a tu mujer y te prometo te juro que ya nunca volverá y después de la canción el cantor la descena y lo hará en mi habitación aunque nos vaya muy mal mi vecina cantadora loca música de amor nadie podrá que lo quiera hacer lo mejor que yo mi vecina bailadora loca música de amor nadie podrá que lo quiera hacer lo mejor que yo quiero decirle quiero decirle vecina que todo ha sido un gran sueño yo no canté y no hubo profesora y de su silla de ruedas usted nunca se odió no dios no dios tenemos preguntas así esas preguntas pueden hacer preguntas a través del chat claro que tienen la posibilidad seguir no detenerse nunca seguir adelante con la poesía la pintura el amor y otras cositas vivir vivir hasta morir y como se muere una sola vez y siempre en el futuro vivir intensamente es entonces el camino a seguir para una vejez feliz bravo yo quiero hacer un aporte sobre esta cuestión de la ideología y lo voy a sacar de este libro que es el Freud que han hablado dos que versa mucho sobre psicoanálisis de los grupos y la creación bueno dice así y como todos sabemos porque ya lo decía Malarmé un gran hombre una gran mujer solo son posibles si son capaces de vivir y pensar fuera de los estados y Malarmé decía claramente que los estados para su sobrevivencia y el mantenimiento del equilibrio de la sociedad civil no tienen pensada ninguna grandeza para ningún ciudadano que no sirva para que todo permanezca tal cual está es decir todo estado a pesar de ser producto de las transformaciones históricas niega sistemáticamente y emplea todo su poder para ello las transformaciones históricas llegan las transformaciones históricas todo estado digo esto es lo que ustedes estaban planteando como de la situación ¿no? ahí está el estado y Malarmé ¿quién es? un poeta un poeta entonces teníamos la tertulia sobre el psicoanálisis y salud ¿verdad? ¿cómo prevenir la muerte anticipada? es decir ¿puede prolongarse la vida de una persona? ¡ah! sí claro tercera edad o cuarta juventud después de los 70 años morir o seguir viviendo depende casi totalmente del sujeto en casi todos los casos el alma la psique suele imponerse sobre el cuerpo el cuerpo en raras ocasiones llevado por una pasión un amor un ideal se impone sobre el alma es bueno saber que cuando gana el alma la vida continúa y que cuando gana el cuerpo la vida se termina o queda mortalmente herida pueden consultarnos al número del teléfono 91 758 19 40 9 1 9 1 7 5 8 19 40 departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 teléfono 91 91 758 19 40 91 758 19 40 llame le atenderemos personalmente para prevenir la muerte anticipada o prolongar la vida de una persona esté donde estés tenemos atención online presencial y telefónica 20 20 21 22 23 24 25 25 26 29 25 25 25 26 26 27 28 29 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 36 38 38 39 41 41 42 42 43 cura. Hoy como nunca amé mi cuerpo en soledad. Hoy como ayer fui el amante infernal. Hoy no llegué muy lejos. Caminé todo el día dando vueltas adentro de mi pieza. Mi padre cantaba en árabe con voz alta, hermosa. Ensayé algunos pasos. Movía con ternura mis manos por delante de mi cara. Mis movimientos eran sensuales y ligeros. Arranqué de la higuera las pequeñas brevas marinas y me tendí al sol. Dejé que el desierto invadiera mi pieza. Yo era el camello azul que galopaba sin agua y sin amor por el desierto. Arena fugaz y seguía galopando. El tiempo se encorvaba sobre mis espaldas y después un paso de baile. Aquel movimiento como una ceremonia y dejaba caer una joya a tus pies, señora locura. Y tú, prisionera, envilecida en mi mirada, te arrastrabas entre las cadenas, mis lágrimas, acero y piedra, y no podías salir de este poema. Me arrastré contigo a tu compás. Después, forcejeando, nos caímos por la ventana abierta hacia los cielos y nos estrellamos como se estrellan los grandes hombres, las grandes mujeres contra la tierra. Y nos besamos y reímos de nuestra torpeza para volar. Juntos, llevados por la manía de acompañarnos, pedimos limosna. Alas para estos pobres pájaros sin alas. Y nos nacieron hijos como nacen las grandes orquestas de la noche. Y brotaron de mis manos poemas como cataratas de silencio. Y nosotros seguíamos practicando en nuestra pieza el vuelo de los pájaros. Lográbamos vuelo atómico, tus ojos en la inmensidad marina, vagina motora, volando contigo infinita, golpe de amor contra la vida. Instante, instante, y perforabas la pared y huías siempre hacia el porvenir. Antes de partir, dejabas una flor, mirada de terror, clavada en mi mirada. Habrá catástrofe esta noche, y cada vez volabas más alto todavía. En ese vuelo, más allá del cielo, modificabas el rumbo de los astros celestes y el rumbo de los oscuros astros negros. Instante, amado, instante, el fin del mundo será nuestro. Perlas como alcántaras, como toneles de pasión contra los ojos del gran timonel de los espacios. brillantes perlas de marfil, cerrando el paso de la marcha del hombre hacia la muerte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dale, ¿qué paro la canción? La canción. Los cuidados a los 63 años. En el libro, ¿en qué libro está? Canciones, de Miguel Oscar Mendoza. En el libro Canciones. En el libro Canciones, de Miguel Oscar Mendoza. Al cumplir 63, me comenzaré a cuidar. Pondré mi sexo en el formol para que me entrepas. Y yo de eso aprenderé a caminar y saltar. Zapullirme en el océano para aprender a nadar. Y después me compraré Una enfermera viciosa Que tras la medicación Me supe bien las pelotas Seis décadas más adelante Alguna tumba me espera Mas yo iré tranquilamente Pensando en el canadá Deber ponerme caretas Por delante y por detrás Para que el mundo no crea Que la guerra me hizo mal Y después me compraré Una enfermera viciosa Que tras la medicación Me supe bien las pelotas ¡Bravo! Parece ser que no tenemos preguntas de los espectadores Entonces quería leer otro partecito de Notas, Diálogos, redes sociales, flamenco, tango y poesía 2 de enero de 2015 Opa Escribir Escribí sin pensar en nadie y en nada Y eso es mi escritura El resto, pequeñas historias Que a medida que crecía mi escritura Las olvidaba Pero claro Pero claro La realidad no se parecía en nada a nuestros sueños Y muy poco a nuestra escritura Mis escritos Mostraban con mucha claridad Que la libertad es necesaria Para todos los ciudadanos Y vital para los poetas y las mujeres Y no se trata de que estemos muy lejos de la realidad Lo que pasa es que la realidad está rota Pervertida, corrupta Libertad sin educación, sin salud No sirve para nada La educación es necesaria para todos los ciudadanos Y vital para los niños Y en cuanto a la salud La necesitan todos los habitantes del país Y es vital para niños, mujeres, ancianos y enfermos El Estado tiene la responsabilidad y la obligación De organizar y destinar el dinero necesario Para educar a toda la población que así lo desee De cualquier manera la educación Será obligatoria hasta finalizar el liceo Y se tendrá que ir hasta finalizar el liceo Y se tendrá que ir estudiando el asunto de la universidad Ejemplo Después de aprobar el curso de ingreso y elegir carrera El alumno universitario no pagará ninguna tasa Menos la del diploma Menos la del diploma 300 euros Que tienen 6, 7 años para juntar esa nada de dinero Parece ser que el discurso se ha puesto a volar Pero la realidad también estaba conmigo Es una búsqueda, una interpretación En mi discurso estaba la realidad Y digo más Mi escritura esta vez hablaba de la realidad Decía precisamente que la realidad sin salud Sin educación, sin cultura Estaba muerta ¿Usted quiere destruir la realidad o quiere conocer la realidad? Es verdad Pero conocer esta realidad significa destruirla Es una realidad toda construida para que nadie pueda conocerla Y eso forma parte de su impunidad Es por eso que conocerla es destruirla Como pasa con las ilusiones Como pasa con el amor Cuando se aprovechan los eslabones débiles del sistema Se va generando otra realidad Lenín lo decía con claridad La lucha de clases se hace innecesaria Si la revolución trabaja intensamente Y sin tregua por los eslabones débiles Cada eslabón conquistado con trabajo Por supuesto Es el comienzo de la revolución Y cuando se transforma el campo de un eslabón Se comienza a producir una nueva vida Las enfermedades actualmente son leves o graves Por criterios no exactamente verdaderos Y que son intervencionistas en todos los casos En los leves para que no se vuelvan graves Y con los graves para que curen a la fuerza Sin tener en cuenta lo psíquico Fuera de la medicina tradicional Está surgiendo una nueva medicina menos agresiva Y que tiene en cuenta lo psíquico ¿En qué? Lo psíquico Fuera de la medicina tradicional Está surgiendo una nueva medicina menos agresiva Y que tiene en cuenta lo psíquico Muy bien Eso porque estábamos hablando de la medicina y de la... Sí, que justo esa es Entre esas farmacológicas Justo esa nueva medicina es a la que están atacando Claro Bueno, a una de ellas porque después vamos a ver lo que van a hacer Sí, la medicina alternativa Claro No les importa mucho, es que les roba clientes Exacto Nada más que por eso, todo el quilombo es ese ¿Yo puedo contar un caso? ¿Cómo? ¿Puedo contar una anécdota? Sí Es que me contaron un americano Que demandó al médico Porque el médico le iba... Le mandaba más medicación de la que necesitaba Para hacer causarle adicción Porque le daba drogas Hay drogas, muchas drogas legales Han ido legalizando drogas poco a poco Las que... Hay drogas legales Entonces el médico le iba mandando Más medicinas de las que necesitaba Eso dijo el otro día en el intermedio Wyoming Que la medicación no era para curar las enfermedades Sino para cronificarlas Para ser adictos a ese... No, no, es que este acabó el reino humano La epidemia de heroína que hay ahora Es porque les hacen... Bueno, les hacen... Les van dando medicaciones Que les generan... Adicción Claro, se van acostumbrando El médico le va recitando drogas legales Y luego cuando llegan los vegetales Se tiene que tomar las ilegales Entonces el tipo que ya es de toxicómano Pues... Le puso una demanda al médico Y la ganó Y ya han dado una indemnización de por vida Que ya... Para él y toda su familia Ah, bueno Pero a condición De que no diga nada No lo han comprado No, no, claro Porque no puede decir nada Ni el nombre del médico Ni hablar del caso Es un secreto total Sí Yo me he entregado en el caso de él ¿Eh? Y que tú estás revelando Yo, claro Santiago de que venía a España Para no derratarse Y por acá Debe ser muy difícil vivir Sin decirle a nadie De dónde sacas el dinero Bueno, Mariví pregunta ¿Cuáles son los eslabones débiles? La educación La cultura Y la salud Y la salud El marido le dice a su mujer ¿Jugamos a los médicos? La mujer le contesta ¿Pero de la seguridad social O del privado? El sorprendido marido pregunta ¿Y cuál es la diferencia? A lo que le contesta la mujer Si es de la seguridad social Te doy cita para dentro de un año Y si es por lo privado Son cien euros ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien Dale Virginia Una canción Pepe en desgracia Esta mañana me levanté Viendo a mi mujer Haciendo un favor A nuestro vecino Solo por amor Y después descubrí A mi amante más fiel Yéndose por dinero Con una mujer Y cuando llego al trabajo Un compañero me dice El director te buscaba Para darte una patada Y antes de morir Báilaste con paz Que ha de llevarte bailando A tu propio funeral Le juego al número tres Pero siempre sale cuatro Apuesto a que gana el líder Y se va todo al trabajo Me decido, me decido A romper el maleficio Y me entrego al continente Que por negro nadie ve Mi madre me lo decía Ten cuidado mi pequeño De la mujer y del hombre Y de los vientos de invierno Nunca vires fijamente A una mujer muy hermosa Porque esas se alimentan De carroña, de carroña Y antes de morir Báilaste con paz Que ha de llevarte bailando A tu propio funeral Y si algún alma humana Te llega a molestar Tú le cantas tranquilo Que has venido al carnaval Las flores y los cánticos Fueron tan bellos Que volvería a morir En un momento Vamos al cementerio Que allí vas a encontrar En cada tumba amable Un amigo sin par No preguntará tu nombre Ni le importan tus medidas Pero ha de vivir contigo Por toda la eternidad Y antes de morir Báilaste con paz Y ha de llevarte bailando A tu propio funeral Y el libro Canciones De Miguel Oscar Menaza Y llegamos al momento De la agenda semanal Porque hay que reservar Los horarios Para no perderse ni una El jueves A las 22 horas En España Calculen la diferencia horaria Nuevamente casi casi La penúltima función De lamento, tango y poesía Un amor imposible Hecho realidad En el teatro Quevedo A las 22 horas En España Y en directo También desde Facebook Claro Se transmite desde Facebook En riguroso directo Que pueden disfrutar Y compartir Pero que si desean Asistir al teatro Les estamos esperando Pueden comprar Sus entradas también En Atrápalo Y participar en el sorteo De dos dibujos De Miguel Oscar Menaza Y como se quedan Siempre con deseo De más canciones Pues el viernes A las 20.30 horas Desde la sede Grupo Cero En calle Princesa Número 13 Primero izquierda En Madrid Y en directo Desde Facebook Los cantores De Grupo Cero Los poetas despiertos Estarán en acción En concierto Tenemos un correo electrónico Si nos quieren escribir Si quieren contactar Con los psicoanalistas Si quieren saber más De la obra de Miguel Oscar Menaza O comprar algunos de sus libros Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Y nuestra compañera Carmen Salamanca Les dará toda la información Que necesitan Y ahora nos despedimos Hasta la semana que viene Que a las 7 de la tarde Estaremos de nuevo Aquí con la canción El sexo Divina Porque Divina Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Fuma la cosa Que cada canto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De ririo y fuego Básame ese compás Que viene Que viene Te desborda Te gata Te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel deshazada A la que solo interesa ser Tu amante Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porque irá Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porque irá Que todo el mundo quisiera controlar 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 Adiós Adiós Adiós